Todos Alex, hola, estamos en Ghost of a Tale y vamos a continuar, vamos a por la llave de la armería Que me estaba volviendo loco porque yo estaba convencido de que estaba por aquí Pero tuve que leerlo mal o algo del estilo porque no está para nada aquí Ahora veréis donde está, lo he mirado y está a tomar por culo De hecho está donde la zona de... La zona esta donde está aquí el jardín y todo el rollo, buenas tardes Deje de usted en paz Este es el jardín, si os acordáis, que yo ya aquí vine, hice lo de encender los fuegos y tal Que de momento no sé para qué sirve ¿Me sigue todavía? Joder, colega, el rango Vale, tenía que perderlos ahora Uy Hombre ¿Puedo perderlos de una puta vez o qué? Venga, macho Joder Venga, que no me está inhibiendo ya Chico, que estoy todo lejos Ya no Ah, que sabes que estoy aquí Pues maravilloso Vamos, no veo ningún problema Me parece bastante bien Pero si no me estás viendo, tío Mira eso Vale Joder Tío, la madre que te parió Vale, ya está Estamos aquí, que es donde teníamos que estar Y ahora es Para acá Que yo aquí no vine, por cierto Ahora que lo pienso Supongo que me tuve que confundir Y por aquí no entré Que es una putada Porque Lo que queremos está aquí Coño Vale Ese tío es el que lleva la llave ¿Lo veis que la lleva? Jo, pues me estaba yo volviendo loco, tú Y resulta que la tiene este tío Que lleva casco Pero en teoría deberíamos poder ponernos a su lado y robarle Quiero mirar que hay ahí Y quiero mirar por allá abajo La verdad No tengo mapa de esta zona, eh Un momento Por curiosidad Quiero ver dónde conecta esto Ahora se lo pillamos, eh Ah, mira Esto nos conecta con otro sitio Joder Mira dónde estamos Vale Esto es lo que os dije Esto seguro que conecta con algo Bueno, pues ahí lo tenemos Vale, va a venir Ahora cuando pase Le robamos la llave Y abajo quiero mirar también Que hay Pero en principio Me puedo quedar aquí Supongo Y luego vamos por detrás Y le robo la llave Con la llave Completamos el set de De la armadura esta De soldado Y con el antídoto Que también lo tenemos hecho En teoría deberíamos poder seguir Oye, ¿qué pasa, tío? Que estaba a tu lado Te roba el pañuelo Es que tienes dos cosas Te roba el pañuelo Porque era lo primero La rosa de mi mujer Que esta la pillé otra vez Vale, no me va a dar tiempo Ahora cuando vuelva Ahora cuando vuelva No tengo más tarros No, no tengo más tarros Es que lleva dos cosas Todos los guardias Llevan el pañuelo Y este lleva el pañuelo Y otra cosa Y lo primero que le he robado Ha sido el pañuelo Tócate los huevos ¿Y qué pasa? ¿Por qué no le puedo robar la llave? Vale, ya está Ah, ¿me sigue? Vale, ya está Perfecto Esto nos ha conectado Con el otro lado, eh O sea que ya estamos Donde queríamos Esto con los botes Habría sido mucho más fácil Pero bueno Joder, macho Todo este tiempo Era este tío Y yo volviéndome loco Porque pensaba Que se referían A este de aquí Grebas ¡Ole! Llave del almacén Tócate los cojones María Dolores Florines Si me los llevo ¿Algo más? En teoría Debería poder ponerme El set completo ¿Verdad? Creo Guardia Coda de maya Mira Me muevo Todo lento ¡Eh! Mira, se me ha puesto Un nuevo icono En teoría Si llevo esto Los guardias Me dejan en paz Por curiosidad Hola amigos Soy un ratoncito Puto ¡Uuuh! Si Pasan de ti No puedes correr Eso es una mierda Pero bueno No puedes ni correr Ni saltar Hola Vale Una vez que tienes esto Ya está Ya puedes hacer Un montón de cosas Vale Varias cosas Tengo que ir a ver Asilas Para Para hacer la misión Que ya tengo Todo lo necesario Tengo que mirar Allá abajo También Que tengo curiosidad Y quiero ir a mirar Aquí una cosa Porque llevo Desde que hemos empezado Detrás de entrar En la puta habitación Esa Entonces Varias cosas No, espérate Para el otro lado Hola ¿No piensan que igual Igual soy un ratón En vez de una rata? No sé No duda En absoluto Cuando llevas un set entero Te lo pone ahí ¿Se podría hacer Un cambio rápido De alguna manera? De equipamiento Quiero decir Vale Me voy a enlazar Con aquel lado Quiero ir a hablar También con la tipa De la cocina Ahora que tengo esto Porque el tío de ahí No se va de ninguna manera Y le di con las botellas Y no funcionó Entonces me gustaría Hablar con él también Esto es lento De cojones Pero Es seguro Vale Tenemos las dos cosas aquí Es lento Pero no pasa nada Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Tienes una llave? ¿Te puedo robar En toda la puta cara? ¿O? Vale No le puedo robar ¿Qué pasa por ti soldado? Me acaban de trasladar A la ciudadela de Yuba Entonces debe ser el recluta El comandante trabaja En la oficina del supervisor Del puerto Por las tardes Volverá sobre las seis Volverá sobre las seis Importante Y este tío tiene una llave Entonces ¿Podemos intentar robarle? Es que creo que este se da cuenta Pero vamos Raudo Ordenar por disfraces Así está puesto Usada por los ratones jóvenes De camino a pesa Esto es lo que necesitamos Tres de estas Vale Necesito sigilo Más sigilo Más sigilo Vale Vale Le he robado Pero Cuéntamelo Que quieras amigo Pero te roban toda la puta cara Vale La llave del cofre de la galería Que supongo que es el cofre ese que está ahí, ¿no? Entonces ahora debería poder hacer Una cosa maravillosa Que es pasar por tu puta cara Es ese cofre seguro, ¿eh? Voy a subir para perderle de vista Tengo como una zanahoria para celebrarlo Y unas de estas Oh baby Capucha, listo Vale Ha dicho que el jefe viene a las 6 de la tarde O por ahí O sea que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Pero bueno, vale Eso está hecho ya Que era otra de las cosas que quería hacer Bueno, tú me das un poco igual, la verdad Un momento Me ha salido ahí como para hablar con alguien Ah, vale, nada Voy a hablar con Silas Ahora que tengo todo el set completo Buenas tardes Ya se os pasará Ahí no os preocupéis Hola ¿Cómo te va? Tengo el antídoto y he encontrado la armadura Ponte las demás piezas Sí, pero no me dejas cambiarme delante tuya, tío No, no lo tengo entero todavía Las botitas Pareces un enclen que rata recluta Hola ¿Qué tal estoy? Está ridículo Pero servirá Sin embargo Me temo que hay órdenes De que te presentes ante el comandante Perfecto ¿Qué querrá? Un guardia nuevo Llegado de yuga Lo que me sorprendería Es que no quisiese verte ¿Dónde está el comandante? Su oficina está en la galería del patio sur Sobre los parracones Allí lo encontrarás Supongo que no tengo otra opción Todo irá bien Después será mejor que te dirijas A la puerta occidental La patria se congregará pronto Aquí tienes Toda una serie de documentos doblados Y sellados con cera Entrega esto al centinela Cárate cerca de los demás Hasta que tengas oportunidad de escabullirte No me has dicho que debo buscar Píllala Un rato te tiro una moneda La tomas sintiendo su peso en tu garra Atravesando las catacumbas En el sepulcro del héroe de reina Encontrarás un pequeño cofre de madera Como de este tamaño Con este mismo emblema Grabado en plata En la tapa ¿Cómo sabes que está allí? Lo está Estoy seguro ¿Qué significa la inscripción acuñada en la moneda? No lo sé Tal vez algún tipo de ofrenda U oración Mira, estoy dejando esto en tus manos Te lo prometo Altos de ruina es un lugar traicionero Ten cuidado con quien confías En quien confías Incluso en ti Ajá Aunque lo cierto es que no te queda otra Es un mundo peligroso Para un pequeño ratoncito Vale Me han dicho a las seis, ¿verdad? El comandante Que estaba por ahí Que venía a las seis Entonces voy a dormir hasta las cinco O las cuatro Es que no sé tampoco Cómo de rápido pasa el tiempo Para que me dé tiempo a llegar Obviamente, ¿no? Vamos a las cinco Por ejemplo Vamos para abajo Voy a hacer un quick save Así rápido Por si las moscas Y para allá Madre, pues no eres lento Jesus Hola Soy el nuevo recluta No puedo andar Casi Lo que me sorprende Es que haya una armadura completa Para un ratón No para una rata Joder Tengo todos los putos sets empezados Y me faltan cosas de todos, tío Muy poquito Pero me faltan cosas de todos Este no me vale, ¿no? No Vale Curiosidad Vale No me puedo colgar, ¿eh? Quiero hablar con la cocinera aquella Tenemos que ir también, ¿eh? Pero bueno Ahora vamos a lo del comandante Que es por aquí Hola, buenas Y también tenemos lo que nos ha dado Para poder irnos Por la puerta aquella Que os dije Así que O por esa o por la central No lo sé Supongo que es por la central Que nos iremos todos juntos Digo yo Hola, buenas A lo mejor hay que esperar Es que no sé cuánto No sé cómo de lento pasa el día Quiero hablar con el comandante Adelante Oh, baby Lo he hecho bien A la comandación Buenas tardes Uh ¿Le podemos robar? Míralo No hay nada Cepillo Oh Traje de rey, chaval Oh, baby Vámonos Con todo el puto morro del mundo Una cosa espectacular Vale, nada Está cerrada Ok, no hay ninguna llave colgada Ni nada Muy bien A lo mejor el traje de rey Te lo da todo ¿Sabes? Que hace el puto amo Y es súper difícil de conseguir O algo así Who knows Hola Ah, gabarra Ah, gabarra ¿Verdad? Sí, señor Recluta, gabarra Eres aún más pequeño de lo que cuentan Lo que no tengo de estatura Lo compenso en valentía, señor Sin duda Entonces, bienvenido a altos de reina ¿No es altos de ruina, señor? No, no Es un error común Eso es solo coloquialismo Una distorsión del nombre real Te interesará saber que esta fortaleza fue nombrada en honor al guerrero de reina Héroe de la guerra de la llama verde Y muy para mi orgullo Mi ancestro ¿Soy descendientes del héroe de reina? Por parte de padre Oh, no es nada Se dice que el mismo de reina descansa en las catacumbas que hay bajo esta fortaleza Y que en las noches de luna llena Se puede ver a su fantasma vagando por estos pasillos Eso han dicho muchos a través de los años Curiosamente, en todos esos años jamás ha venido a visitarme ¿Eso que lleváis ahí es un laut? Sí, señor ¿Hay algún problema? ¿Puedo verlo? Por supuesto Aquí tienes Inspecciona el laut Moviéndolo de una pata a otra Qué hermoso instrumento La primera cuerda está algo desafinada Yo también soy músico ¿Es eso cierto, señor? Sí, deberíamos tocar juntos algún día De acuerdo, tengo una misión para ti ¿Para mí, señor? Para ti Señor Hay algo siniestro en esta guarnición, gabarra Pero no, no es ningún fantasma Sino la sombra de una terrible banda Lo que pesa sobre ella Tú eres nuevo Y el único en el que puedo confiar Nuestro carcerero, Tyrus Volker Está desaparecido ¡Eh! Está en el pozo Parece que nadie ha sabido de nada de él Desde la última luna sangrienta Hemos encontrado un diario de sus aposentos Describe una banda de contrabandistas Que operan en esta fortaleza Y están liderados por un malhechor llamado El Maestro Si lo que ha escrito es verdad Parece que haya Que haya hasta cinco miembros De esta guarnición involucrados Quiero que tú, gabarra Identifiques esos cinco contrabandistas Habla con el herrero Descubras qué ha pasado con el carcelero Eso lo sé Y desenmascares a su maestro Es un asunto muy delicado Gabarra, espero que muestres la máxima discreción Te sugiero que empieces tu investigación en la forja Tengo el presentimiento de que el herrero Sabe casi todo lo que pasa por aquí El carcelero Vale Le voy a decir primero esto A ver si me deja decirle que está muerto Tendrás que descubrirlo tú Me temo al que el carcelero ha sido asesinado ¿Lo mataron? ¿Estás seguro? Encontró su cuerpo en el fondo del pozo ¿Cómo? ¿No me lo dijiste antes? Lo encontré junto a este desde que llamaseis ¿Qué pruebas tienes? Ah, el obol ¿Os acordáis que encontramos la piececita esa? ¿Es su sangre? Gracias, gabarra ¿Desea que continúe la investigación? No, no Yo me encargo, gabarra Quédate tranquilo El asesino se la ha llevado ante la justicia De acuerdo Muchas gracias por tu ayuda en este asunto Quisiera convencerte con algo ¿Qué se os ocurre, señor? Bueno, veamos Tu armadura No te queda muy bien, ¿verdad? Quiero decir Mírate Apenas puedes caminar por ella Puedo hacer que el herrero te haga algunos ajustes Y te quite algo de peso Tal vez te corte las faldas Y rediseñe las grebas Para que puedas moverte con más libertad Ah, y debería decirle que te informara Sobre las trampas Con todos los problemas que estamos teniendo con las arañas Pero poco a poco, ¿eh? De acuerdo Saca una hoja de papel y una pluma Y empieza a escribir Tras firmarlo lo dobla en tres Y lo laca con Cera Antes de dártelo Dale esto al herrero Él sabrá qué hacer Perfecto Puedo hacer algo más por vos Toca para amiga Barra Toca lo que quieras Sorpréndeme La doncella que se negó a cantar Ahí la tienes Justo lo que andaba buscando ¿Alguna vez has pensado en hacerte cantante? ¿Alguna vez, señor? No lo hagas Vaya Acerca de Silas A ver qué sabe ¿Silas? ¿Por qué lo preguntas? Es parte de mi investigación, señor Me alegra de ver que eres tan concienzudo Es un buen soldado Meticuloso y disciplinado Es bastante reservado Le gusta tomar un trago de vez en cuando Pero ¿a quién no? Fue degradado hace unos años Por algún incidente en el norte Si mal no recuerdo Curiosamente Fue él el que solicitó el traslado A esta guarnición Creo que dejó un puesto muy cómodo Oh, Gavarra Ya sabes, mi puerta está siempre abierta para ti Hablando de forma metafórica Por supuesto Esta guarnición está bastante falta de personal No puedo garantizar que me vayas a encontrar siempre en mi despacho Por las tardes puedes encontrarme en la oficina del supervisor del puerto Todos tenemos que arrimar el hombro ¿La oficina del supervisor del puerto? ¿Aún has estado en el puerto? Todavía no Pues tendremos que asegurarnos de que alguien te haga una visita guiada Continúa Vale ¿Puedo robarte aquí en toda tu puta cara? Vale, no tienes nada Ok Tienes lo del de este Vamos a bailar al herrero Pero del tirón, eh A ver si nos puede tunear esto para que podamos correr Que probablemente sea eso importante, digo yo ¿Habrá algo aquí? No creo, pero bueno ¿Y lo del rey? Ah, lo del reino es equipamiento, ¿no? ¿O sí? Ah, bombachos reales Vale, lo que he pillado son los bombachos Ok, vamos a ver al herrero Del tirón Y con esto nos podemos ir también de aquí Que probablemente nos vayamos al puerto O por ahí, ¿no? O tengamos acceso al puerto Y también tenemos que investigar Lo otro que nos ha dicho Silas Ahora ya con esto Que les siga Y luego me separe de ellos Oh, fuck Es de noche Mierda Vale Puedo intentar Madre mía Que lento es esto Por favor Vale, por allá arriba no es Pero es que siempre me confundo No, no es por aquí ¿Dónde coño es? Por aquí Ahora dormimos En cualquier sitio Y hacemos que se haga de día Y listo Buenas tardes Por fin puedo visitar este lugar Coño Y hablar con la peña Aquí ¿Tú quién eres? Taur ¿Qué te trae a mi mesa, chaval? He oído que te gustan los juegos de azar Así es ¿Estás interesado? ¿Cómo te llamas, colega? Lar Velar Lar ¿A qué estamos jugando? Al siete Se aceptan apuestas de dos a cinco florines Y tienes que tener al menos cinco florines para jugar ¿Te apuntas? Recuérdame las reglas Muy bien Lanzamos un dado dos veces El resultado es mayor Si la suma es ocho Nueve, diez, once o doce Menor Si la suma es dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Si la suma es igual a siete Antes de la primera tirada Tienes que apostar por uno de estos resultados Si ganas la apuesta por mayor o menor Te llevas el doble de lo apostado Y la apuesta Y si apuestas al siete y ganas Te llevas cuatro veces lo que te jugaste ¿Te apuntas? Eh, pues la verdad es que no tengo ningún interés No necesito florines Hablará conmigo esta Uy Hola Buenas noches, mi niño Siéntate y estaré contigo en un perique Oh, una cara nueva No te había visto antes por aquí ¿Recluta? Mi nombre Soy Gavarra Ay, mi niño Me temo que soy malísima para los nombres ¿Y qué clase de modales son estos? Soy Recia Aunque todos aquí me llaman Ama Recia Ama Recia Es un placer conocerte Entonces, ahora deja a los ratones Alistarse en la guardia ratuna Sí, así es Como quieras Seré vieja Pero no tengo un pelo de tonta No eres uno de los guardias No, eres un prisionero ¿Verdad que sí, bonito? Estás lejos de la puerta principal Si lo que buscas es escapar Y bien, ¿qué te trae por mi cocina? ¿Qué estás cocinando? Un caldito ¿Quieres probar? Un poquito ¿Puedo? Todavía se tiene que enfriar Pero recuérdame que te de un poco antes de irte ¿Algo de comida? Si quieres comida, mi cielo Primero necesito que me hagas un favor Seguro que has visto nuestro colmeral en el jardín En verano El verano pasado tuvimos una plaga de garrapatas Las abejas abandonaron sus colmenas Y se instalaron en el bosque No hemos tenido miel desde entonces Si puedes encontrar a tres abejas reina Y traerlas de vuelta Las demás vendrán detrás Hazlo y te daré toda la miel que quieras Por lo demás Veamos Puede que tenga alguna cosilla por aquí Pero tendrás que darme algo a cambio Unas setas ¿Te puedo dar dos racimos de setas Por tres florines? Voy a probar a ver si son Algo de lo que necesito Nada, son setas de mierda, tío Nada, nada, nada Nada, amiga Me está usted timando, eh Nada, nada ¿Me vas a delatar? Oh, cariño Por supuesto que no Pero será mejor que no te dejes ver por aquí demasiado a menudo Hay un montón de guardias entrando y saliendo del comedor No me gustaría que te pases nada malo Y me voy a pirar ¿No te has tomado el caldo? Prueba la comida reciente Sientes revitalizado Te has metido ahí un fulgeal, ¿no? Por lo que veo La tía me cobra por una manzana Y la tiene aquí encima La madre que la parió Hay que ser Y a de puta Joder, macho He dejado el cubo ahí No me pone a mover Vale, pues vamos a dormir Llave de la cocina Ah, esto verás tú Nos dará la llave seguramente Si le hacemos el favorcete Con este podemos jugar Cosa que no me interesa Lo más mínimo Y no parece que haya nada más ¿Verdad? Oh, por aquí no vine, creo, eh Oh, sí Sí, vine, sí Está abierto Ah, vine a esconderme Parece Es como un baño O algo así Muy bien Pues Vale, no puedo subir A sitios elevados Parece Ala Pillo cosas Por si me tengo que curar Muy bien Pues voy a Vámonos No me mires, tío Déjame en paz, colega Qué pesadez Lista Venga, tira Vamos a dormir Y vamos a hablar con el herrero Puta madre Vamos a hablar O sea, a las 7 de la mañana, por ejemplo 12 horacas, ¿sabes? Venga, pues La buena siesta Hijo puta Son las 7 de la mañana Y no estás durmiendo O sea, no estás trabajando ¿Qué pasa? Estás en una fortaleza, amigo Tienes que tener unos horarios de mierda Eh, ya se ha puesto Buen trabajo Se ha parecido de la nada Un mago No pinta nada Llevando ese sombrero A menos que seas un pirata Quíratelo y hablaremos entonces No le gustan los piratas a este señor Voy a ponerme el equipo entero Y hablar con él Claro, si le doy las órdenes Supongo que tengo que darlo Como un soldado Creo que te has unido A la garra roja Necesitas algo Recluta Te traigo órdenes del comandante Ah, sí Dijo que tú sabías Hay que hacer con ellas Le voy a decir yo Lo que querría Hacer con ellas Rompe el sello y lee De acuerdo Entonces puedo mejorar tu armadura O enseñarte algo Sobre las trampas de las arañas Tú eliges ¿Las trampas de las arañas? ¿Qué vas a hacer por mi armadura? Veamos Puedo recortar algunas partes Trabajar el peto Hacer que sea más ligera Te permitirá caminar con más facilidad Puede incluso correr un poco Pero tendría que quedar Me tendría que quedar tu armadura Unas seis horas De acuerdo Toma mi armadura Seis horas ratón Ni una menos Necesitas algo Y aparte Lo de la banda de contrabandistas Dirigida por el maestro Esto no es lugar para hablar de eso Reúnete conmigo de noche En la costa Y ratón Hasta entonces Ándate con ojo De con quién hablas de esto ¿Puedo llevarte en algo más? No, gracias Muy bien Vamos a dormir Seis horas Hasta las seis de la tarde Por ejemplo Hola ¿Cómo vas con mi armadura? Está lista Te recoge varias partes De la armadura Que están desperdigadas Alrededor de la forja Y te las da No es perfecta Pero notarás el cambio Si tuviera más tiempo Seguramente podría hacerlo mejor De acuerdo ¿Querías alguna cosa más? No, gracias A ver Joder, macho Si me la Se la he comprado yo, tío No sé yo, eh Yo no veo que pueda correr una mierda, eh O igual es que soy imbécil Pero vaya No sé Vosotros veis que puedo hacer algo Bueno, voy a hablar con ese A ver si me deja salir Porque quiero ver Lo de la costa Y todo el rollo, ¿no? A ver si Vaya, es que esto no te bloquea Otros sitios nuevos Alto La parte inferior de la fortaleza Y el puerto están cerrados Órdenes del comandante Tengo órdenes de unirme A la patrulla de las catacumbas Parece que está todo en orden ¡Abrid la puerta! Mucha suerte allá abajo Gabarra Acaba con uno de esos bichos Por mí Voy a salir de la puerta Pero Regular, eh Pero bueno, sí Tenemos acceso al puerto Y a las catacumbas Muy bien Así puedo reunirme Con el herrero allí Subir Bajar Subimos Y hasta arriba Vale A lo mejor hay otro arriba Bajamos Pues no sé, eh A lo mejor lo de las arañas Habría sido mejor Porque me atunea la armadura Pero vamos Yo no veo nada, tío Voy igual que antes No puedo correr ni nada Este está acojonado Yo creo, eh ¿Quién anda ahí? Recluta a Gabarra, señor ¿Gabarra? Me acaban de trasladar de Yuba Fue una emboscada Gabarra Eran tantos Y estaban esperándonos Estábamos vendidos ¿Dónde están los demás? Se los llevaron Tengo un antídoto No pude hacer nada Criaturas repugnantes Invadiendolo todo Como ratones ¿Ratones? Tomad Bebet esto Levantas con delicadeza La cabeza al jefe de la patrulla Y viertas el contenido del vial En su boca Gracias, amigo mío Guardad fuerzas Ya es demasiado tarde para mí Puedo sentir su veneno Como hielo en mis venas Frío Mucho frío Espera, por favor Toma esto Deja caer la llave Y se desliza por el suelo Te lo ruego los demás Keith Bodwell Scarf Encuéntralos Ayúdalos Haré todo lo que pueda Y cuidado con las arañas, amigo mío Cuidado Con las escolopendras Viliosas Cuidado con el fantasma Dile al comandante Que estuve Un final digno Si te he dado La de esta Hijo puta Que desgraciado No pesas lo suficiente Para activar el mecanismo Anda Pues macho Llevo la armadura Más pesada que tengo Con diferencia Hostia Por ahí hay venenos Ay, me tendría que poner La otra armadura Supongo, ¿no? Especialmente Especialmente esto Fuego y eso me da igual Pero lo que quiero es Esto me da resistencia Al veneno, ¿eh? Un poco más Joder, macho Es que la pechera, tío La pechera me mata, ¿eh? No tengo ninguna pechera De ninguna otra, tú Florines De nuevo, podemos echar un vistacillo Sin más, ¿eh? Ah, muy bien Vaya What a plot twist ¿Se supone que no he hecho nada? Ah, vale Me ha guardado la partida aquí Ok Por si acaso Metámonos aquí Guardado rápido Y el menú de guardado A ver, llevaba 2 y 37 2 y 59 Vale, llevo poco todavía Me voy a cambiar Aquí de ropa Otra vez Me gustaría tener algún set completo La verdad Eso me da un huevo de resistencia Me voy a quitar la pechera No, espérate Necesito eso Súper importante Y eso Ya con esto puedo Puedo hacer mis mierdas A ver Vale, por ahí abajo tenemos saltos y cosas Que me da un poco de miedo Coño, ¿es eso, tío? Sombrero de ladrón Esto es como espilla de ladrón, ¿no? Sigilo Hombre Hombre ¡Ay! ¡Jesus Christ! ¡Qué puto susto! ¡Joder! Ah, muy bien Está bastante bien, la verdad O sea, apenas Apenas te quita vida Es un gustazo, ¿eh? Apenas te revienta la puta cabeza Una piña Explota al impactar cuando la lanzas Puede usarse para crear una distracción O para prender fuego a braseros Y otros objetos a distancia ¡Uh! A lo mejor puedes pelear con el bicho este También Supongo, ¿no? Que si la lanzo ahí Vale También le puedo dar a él, ¿eh? Parece Que no sé si tiene algo eso Pero bueno De momento Una visitita rápida Sin más Para echar un vistazo Y a ver qué pasa Gran salón Muy bien Ok Uh, necesitaría Necesitaría Pero muy rápido Un mapa de esto, ¿eh? Una vela Vale Ajá Tengo la llave del gran salón ¿Really? ¡Hostia! Espera ¿Podemos hacer que se coma esto? ¡Bichito! ¡Ja! Easy peasy Un momento Obol Y mapa de las catacumbas Oh yeah, baby Vale No es un mejor mapa del mundo Pero estamos bien Parece, ¿no? No sé Muy extraño todo Pero bueno Estamos avanzando Anteñero eran ratas con armadura No pesan lo suficiente Diseñadas para que pudieran pasar Sí, pero Ratas completas O sea, debería poner algo más Que yo con una armadura, ¿eh? Porque yo con una armadura entera No peso lo suficiente No hay nada Pero podemos grabar ahí Ahí es por donde he entrado Vale Estoy paseando rápidamente, ¿eh? De momento Una chispa Una chispa para prender un fuego Una chispa No entiendo a qué os referís Un acorde Para iniciar una melodía ¿Deseáis oír una canción? Un canto Un nombre Y vos sois Una chispa para prender un fuego Cantar una canción Supongo Del El guerrero dorado Era el que estaba aquí abajo, ¿no? ¿O era el rey? No lo sé Sí, sí La llama turquesa se expande Brillando cada vez más Y gritando Y girando hasta convertirse en una figura fantasmal Sí que era él, entonces Perfecto Buen ratón ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Vos quién sois? Yo era Yo era de reina de Dal ¿De reina? ¿Sois hermana del gran héroe por casualidad? ¿Hermana? No ¿Vos sois de reina? ¿De la batalla de Periclave? Soy la sombra de una guerrera Nada más Es tan extraño sentirse escuchada Y que le hablen a una por primera vez en cientos de años Pero para qué has venido, buen ratón Presiento que tienes preguntas La leyenda dice que sois macho La historia se construye sobre las ruinas de la verdad Si la canción miente ¿Cuántas cosas más del mundo antiguo pueden haber sido olvidadas? Esa es una pregunta que tendrás que responder tú mismo Estoy buscando algo muy valioso Algo perdido Ya veo Aunque presiento que lo que de verdad buscas no se encuentra aquí Sí, todo lo hago por mi mujer Merra Aquí abundan los tesoros He acumulado más riquezas ahora De la que logré en vida Es curioso Más lo daría todo por una sola palabra Un recuerdo Por ser vista Ya me has dado mucho más que eso Por favor, toma lo que desees ¿Se puede invocar a los muertos? ¿Habéis estado sola todo este tiempo? Hubo una época en la que los peregrinos venían en busca de mi bendición Pero no ha venido nadie desde Desde El último en venir fue una rata Una buena rata Se dirigió a mí aunque no sabía que yo estaba aquí Debe ser Silas, eh Su nombre, no lo recuerdo Pero sé que era una gran carga sobre sus hombros ¿Cómo se llamaba? No se acuerda Temo que no haya sido suficiente ¿Hay otros como vos? Mis camaradas desaparecieron hace mucho tiempo Tan solo quedan sus huesos Y polvo Su nombre era afilado Como los colmillos Se llevó algo y dejó otra cosa a cambio Aquí en el altar Juro que algún día devolvería aquello que había tomado Más... ¡Ay! Ese día aún no ha llegado ¿Se puede invocar a todos los muertos? ¿Todos? No, tan solo aquellos que han muerto Llenos de remordimientos y confusión Se quedan atrás Porque seguís aquí Debo seguir aquí Hasta que pueda recordar Recordar el qué Algo o alguien Alguien que amé No consigo recordarlo ¿Hay alguien a quien deseéis invocar? Sí, a mi hijo Agradece que esté en paz Mi buen ratón No le desearías esto Mi buen ratón ¿Este recipiente contiene algo mío? Uh Por favor, tómala Cuando me necesites Acudiré Llevalo el cofre a Silas Ojo A lo mejor Silas es el... ¿Sabes? No sé cómo agradeceroslo Hasta que volvamos a vernos Mi buen ratón Espero que encuentres lo que estás buscando Oh Espectacular Puedo hablar si lo necesito No hay nada aquí, eh Eh, o sí Hostia, ¿le tengo que llevar el cofre a Silas? Madre Ah, esto me va a permitir Llevarme con el peso y demás ¿Sabes? Probablemente sea una vuelta rápida ahora Por tener esto No lo sé Igual necesito ponerme la armadura completa El héroe de leyenda Era una mujer Puede ser que sea una mujer de Silas Pero me han pasado cientos de años Así que no lo entiendo A lo mejor es su descendiente ¿Sabes? Hemos venido por ahí Pero por ahí no podemos irnos Porque hay una araña Y nos va a matar Así que supongo que será ahí Pero igual me tengo que poner la armadura completa, eh Por ahí O por donde era Por allí Pa, 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 pa Eh, lo estamos consiguiendo Estamos avanzando No pesan lo suficiente Que no, Lisa Hombre Ya te lo digo yo Y ahí está la salida, ¿no? Supongo Pa, 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 pa Vaya El grito de la gran urraca No suena a nada, eh Resuenen las paredes de la sala Que hace perder el equilibrio El cofre te escapa de las patas Y se hace astillas contra las baldosas Pero chico No puedo salir por aquí Ja, ja Vale Ok Vuelve con Silas Pues venga Esa puerta está cerrada Y necesitamos el cofre de nuevo O algo que pese O abrirla desde otro lado O yo que sé Pero de momento No podemos Eh, hemos venido por aquí nosotros Podemos pasar de esta Tranquilísimamente Y ahora habría que volver con Silas Porque tenemos que hablar con él Primero porque creo que está relacionado Con la chica esta De alguna manera Y segundo porque era la misión Que nos dio él La de venir a las catacumbas Y todo el rollo Pero vámonos Lo pintó como si fuera aquí Una cosa de un montón de tiempo Que en teoría Aquí abajo Hacia abajo estaba, eh Las catacumbas Y... No sé si es por aquí Creo que no No, esto es otro lado Creo, eh Bueno, en teoría Las catacumbas era Vale, hemos venido por ahí Eran las catacumbas Y el... Y el puerto Y nosotros el puerto No lo hemos visto, eh Nada, de hecho Del puerto hemos visto Estoy bajando un montón Pero... No tengo ni puta idea De dónde estoy Llave de las catacumbas Me cachis en la mar Espérate Oh Nada Ok He venido por ahí Uy, uy, uy Las urnas estas Tenemos el poder ese del R1 Y no lo uso para nada, tío Y debería, eh Ojo Es que ahí no llego, ¿no? No quiero probar suerte, además Pero vamos Vale Debería volver con Silas Que me cuente Y ya vemos lo que hacemos Porque ahora mismo Tampoco tengo Hombre Y por allí Que aquí es donde debería pillar Un palo mismo, yo creo ¿No? Bueno, puedo ir por ahí también, eh Pero bueno Me encanta, o sea Y a ver, chaval Vale Son las... Es con las piñas, eh Parece Parece que es solo con las piñas Que puedes hacer que... Que salgan Ojo A quitar un montón No sé Me parece una barbaridad, tío ¿No? Es como muy locura Recuperación de energía Eso me gusta Ir para allá A ver si puedo Volver y dejarlo... ¡Uy! No lo he visto, tío Por la oscuridad Última partida guardada Bueno Pues lo podemos dejar aquí Ya está No pasa nada Total Llevamos ya tiempo más que suficiente En el siguiente episodio Volvemos con Siras Que tenemos mucho que hablar con él Porque por aquí no puedo pasar De momento Así que nada más ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!